Hablaba en algún momento hoy el gobernador Suárez, lo hablaba también Alfredo Cornejo, candidato a la gobernación, una campaña por momentos un poco sucia con respecto a algunos comentarios de algunos partidos políticos, lo que ha pasado en el medio en estos últimos meses. No nos hace bien a nadie. Esto tenemos que tener muy claro que hoy los ciudadanos esperan mucho más de nosotros, por eso nunca se contestó y está bueno que hagamos una campaña de cara a la gente como la hicimos en el departamento de Junín, visitando a cada uno de los ciudadanos. Llevamos muchos días de mucha gente estando en cada uno de los sitios, de norte a sur o de este a oeste. Y eso lleva a la tranquilidad de poder venir, tocar mi campana y poder votar a esta hora. ¿Qué significado tiene el toque de campana? ¿Cuántos años haciéndolo esta actividad, el cierre, para tanta gente que lo viene a ver? Tiene mucho significado, muchísimo. Primero votar a las 6 de la tarde, que es una cábala, pero es una cuestión de suerte para mí y decir que vota todo mi pueblo antes que yo, para mí es importante. Y tocar la campana, siempre dejábamos la cadena corta con las maestras para que yo era grandote, el único que llegaba a la campana era yo, por eso lo tocaba. Pero también tiene mucho que ver esa campana. Esa campana en las escuelas a lo mejor se ha olvidado hoy con los timbres, pero la verdad que esa campana nos decía que estábamos en el recreo, que nos juntábamos todos los amigos, por eso esta cantidad de amigos que viene a saludar. Sergio, tiene mucha gente querida aquí en Junín. Amo mi departamento, nací acá, viví acá en esta escuela y para mí es maravilloso. Bueno, para toda la gente de Canal 7, les pedimos de nuevo el toque de la campana. Por favor, esta es la imagen de Mario Bet, el vicegobernador de la provincia de Mendoza. Ahí está, cerraron los comisos. Recordando su época en la escuela. Ah, tres, tres. Bueno, muy amable. Como los tres. ¿Nos escuchás, Sergio? Damos por cerrado el comisio aquí en Junín. Se dio por cerrado el comisio aquí en Junín, se terminó el trabajo de este candidato, ahora esperar los resultados. A esperar los resultados. Julián Noelia, la palabra de Mario Bet, aquí, muy emocionado, con mucha gente aquí presente, a ver si podemos mostrar, toda la gente que lo está acompañando a Mario Bet, realmente el cariño de todo su departamento, de todo Junín, aquí en este cierre de jornada en la zona este de la provincia. Y una escuela muy histórica. La escuela más antigua, sí, sí, una escuela histórica, una escuela histórica, la gente lo ve, uno ve las paredes, se huele a eso que tiene la provincia. De la provincia de Mendoza. La más antigua, la más antigua, realmente muy, pero muy emotivo. ¿Esta es la escuela más antigua de la provincia de Mendoza? 1850 la escuela. Claro. Y todo en esta misma cuadra. Porque es la 002, la 001. Se trasladó a donde está la iglesia y después quedó acá. Muy emotivo recordar, bueno, una época, y cómo se ha ido manteniendo la escuela. Sí, seguro, esta es la escuela que tenemos todo en el departamento de Junín. Mi madre fue maestra en esta escuela, yo la tuve en primer grado, mi mamá, entonces fue en aquella aula. Y vos dabas la vuelta, sí, según el año que empezabas a compartir, primero, segundo, tercero. Qué bueno eso. ¿Cuántas historias? Sí, Julián, sí, te escucho. Era como las agujas del reloj el tema de las aulas. No, iba a pedirte, por favor, si le podés preguntar a Mario, su balance como presidente del Senado, su balance al frente de la legislatura. Digo, porque este gobierno llegó con intenciones de hacer cambios que finalmente no pudo hacer, como la reforma constitucional, y otros que son trascendentales y sí pudo hacer, como, por ejemplo, la mismísima boleta única con la que acaba de votar él. Eso, balance al frente de la Cámara Alta, si lo puede hacer ya que está casi a cuatro meses de su despedida. Ahora, faltan cuatro meses para la despedida, un balance del trabajo en el Senado. ¿Qué te deja? ¿Pudiste concretar todos los proyectos que hicieron, tanto del oficialismo, el apoyo de la oposición, el tema de boleta única? ¿Falta algo todavía por hacer? Siempre falta algo, siempre en política y en la democracia falta algo. Lógico que seguramente cada uno de los ciudadanos de la provincia espero más de nosotros, pero sobre todo puede concretar estar al lado de un gobernador del cual me he sentido orgulloso, de lo cual hoy podemos decir que entramos como dos intendentes y hoy salimos de la mano como dos amigos y esto me pone muy orgulloso. Yo que viví desde mis 18 años intenté ponerme la vereda de la democracia y defenderla a través de mis candidaturas o de lo que he podido hacer a lo largo de mi vida. Me siento muy orgulloso de despedirme de esa legislatura, primero con el diálogo suficiente que necesitó el gobernador de parte mía y segundo siendo el amigo del gobernador. Uno visualizando el trabajo de otras legislaturas a nivel nacional, ¿hay algo pendiente, algo que te queda allí en el tintero, algún proyecto en el cajón del escritorio? Decís, a ver, quedan cuatro meses, ¿podemos hacer tal cosa? No, espero que tengamos un buen mensaje para poder tener la reforma de la constitución, nos hace falta a todos los mendocinos. Me parece que eso sí me quedó en el tintero y a lo mejor no estuve a la altura de las circunstancias para poder negociar con la oposición, llegar a que podamos dialogar y que pudiésemos hacer esa reforma tan esperada por los mendocinos. Esto no es culpa de un gobierno, siempre pasa, sea el gobernador de turno, siempre hay algo con la reforma de la constitución que lo frena en algún momento determinado del año. Alguna vez no vamos a poner de acuerdo todos, tanto culpa mía como culpa de los demás, tenemos que trabajar mucho más juntos, los mendocinos se lo merecen, mis ciudadanos se lo merecen y la Argentina se merece un gobierno democrático que sean o que den la satisfacción necesaria para que todos vivamos mejor. A nivel nacional, por un lado Bullrich con Petri, por otro lado Milley, por otro lado Sergio Massa, ¿qué ves vos como un hombre fuerte de la política? Nada, me voy a dedicar todo este mes y la razonabilidad de Patricia con Luis, que hoy estuve con él, hoy pudimos estar juntos, me hace soñar en una Argentina mejor. ¿Se pueden cambiar cosas? Sí, se tienen que cambiar cosas, tenemos que hacer el mejor esfuerzo para cambiar las cosas. ¿Hay que terminar con el hambre, pobreza cero, el tema de la inseguridad? Son todos temas que son recurrentes a la opinión y seguramente a través del micrófono de ustedes lo han escuchado muchísimas veces de nosotros.